En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el oficial Luis Lira, reportado como no localizado, está sano y salvo y fue puesto a disposición de la Fiscalía para dar su declaración. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Ruiz Contreras, informó que el agente de la Guardia Civil Estatal, Luis Lira Rivera, quien fue encontrado sano y salvo en el municipio de Rayón, ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Bueno, tuvimos un reporte, una primera llamada respecto de la no localización del compañero elemento activo de la Guardia Civil, quien en su día franco se trasladó de la zona media a la zona huasteca y en ese tramo, muy cerca del municipio de Rayón, simplemente deja de tener contacto con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con esta propia institución y a partir de ahí hacemos acciones de búsqueda con la finalidad de dar con su paradero. No se tuvo noticia en su momento de que estuviera vinculado a un hecho delictivo, simplemente no estaba localizable. También se dialogó con sus familiares, con personas cercanas a él. Posteriormente se localiza en la misma fecha en que desaparece el vehículo en el que se trasladaba, en una brecha en el municipio de Rayón. A partir de ahí, en tu servidor, junto con el director de la Guardia Civil y División Caminos, nos abocamos a su búsqueda en coordinación con las policías municipales de la zona media, con la finalidad de dar con su localización. Se encontraba en un estado de deshidratación, se le trasladó para recibir atención médica, posteriormente ante la Fiscalía General del Estado, para que rindiera si estaba en condiciones su declaración o entrevista en relación a los hechos o los motivos por los cuales se encontraba no localizado.